Tú estás loquito, loquito, estoy con amigas, ¿qué hablas? Él se está cogiendo a mi mejor amiga Ok Pareces portero de hotel ¿A dónde tan guapo? Una cita Ay, qué puta madre, qué pedo con el coche de al pie Ya once meses, te amo Buenas tardes ¿Todo bien? Muy bien ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué andas haciendo? Pues nada, estaba aquí esperado Que iba a venir a Agustín García A llevarme en patrulla Ah, pues iremos juntos Ah, qué bien, qué maravilla De hecho hasta me compré un gorrito, vea Jata, qué guay Pues yo no tengo gorrito ¿Quiere comprar un gorrito? La llevo No, no te preocupes Es que no pega con el vestido Que hoy voy muy guapa Sí, se ve bastante bien ¿Cómo? Que se ve muy bien Quiere usted una tos o tanto curiosa Debería ir al médico Eh, debería de ir Debería Oye, ¿y ese es su coche? Ese es La Lamborghini, sí No me joda ¿En qué trabaja Emily? Si se puede saber Yo ya no trabajo Eh, yo es una herencia ¿Herencia? Claro Bueno, hay gente Afortunada Que nace ya teniéndolo todo, ¿no? Eh, sí, claro Yo lo he tenido todo siempre Así que Hace la droga ¿Cómo? ¿Eh? Emily, a ti te gusta la fiesta, ¿no? Javi, me encanta la fiesta Pobre diablo Se dice que se la ha visto Por la calle Oiga, ¿y no tendrá por ahí Encima algo Para irnos entonados A la... Bueno, hoy no llevo nada Desgraciadamente Bueno, pues ¿Qué tal si le vamos a un callejón? Tal vez yo tenga No sé Unos expresos ¿Entiende? Oh, expresos con el café Eh, vamos Hasta que venga Agustín García Porque tarda mucho No pasa nada, no pasa nada García me espera también a mí ¿Qué es lo que estará haciendo? Tardaremos lo necesario, Emily Claro que sí Que nos espere ¡Que nos espere! Somos personas para esperar Exactamente ¿Y doble S? Hace mucho no lo veo con él ¿Y doble S? No sé dónde estará No he hablado con él hoy Yo pensé que eran Eran pareja Pero No son parejas Somos amigos Muy buenos amigos Ahora está saliendo con otra ¿Está saliendo con otra? Hago así Le di un beso A una chica Pero qué travieso Sí, sí Un traviesillo Ok Lo que le voy a dar Es uno de mis favoritos ¿Ok? A ver qué va a dar Se llama ¿Conoce usted el Pineapple Express? Es lo mejor Ah, pues no Suena a un cóctel Pues algo así más o menos Suena a un cóctel maravilloso Ya por fin le volví a suscribir Espere un segundo ¿Sí? Ey, pon tu cámara Ah ¿Sí? ¿Dónde estás? Hola, Juan Ya dos meses En comisaría Con una amiga ¿Quién está atrás? Una amiga ¿Y cómo se llama? Emily ¿Qué pasa? ¿Y desde cuándo la conoces? Desde ¿Por qué me estás preguntando? Sabrina, no somos pareja Ahora, si me disculpas Tengo un porro armado A punto de fumarme Con esta señorita Bueno, desde la cámara Parece Michael Jackson ¿Pero cómo? Pues tú desde la cama Pareces Cruella Deville Me gusta Cruella Deville ¿Has visto la película? ¿Sabes al menos Qué hacía Cruella Deville? Me tengo que ir Hasta luego Sabrina Disfruta tu día libre Ok Bye Mi secretaria Un poco molesta No te voy a mentir Bueno, pues démosle fondo ¿Por qué? ¿Para adentro? ¿Para arriba? ¿Para el centro? Ay, cómo huele Todo para adentro Todo para adentro Vale Ay Cómo quema Yo que ya estoy acostumbrada Esto es maravilloso Esto es Dios Esto es Dios Vamos a ir en el coche De discoteca Vamos a ir a la discoteca De coche del policía Ay, me llaman De la fiesta Es García Es García ¿Quién ha entrado? ¿Dónde está? Ah, voy para allá Estoy Ah, voy para allá Pero si está su coche aquí ¿Qué ha hecho? ¿Dónde se ha metido? Estoy en un callejón cerca Ya voy ¿Qué te pasa? Eh, gripe Gripe, no me jodas Que estás con Emily Fumando tú unos canutos Cabrón Eh La madre que vos parió Voy para allá Madre que vos parió Ya están así esperándonos Y creo que nos vio Muy bien No pasa nada Un calor Uy Tu mierda bendita ¿Cómo te gusta a ti esto, eh? Ah Bueno Madre mía La vida se trata De gustos, Emily Vamos a ver cuánto tarda La policía De pegar un tiro Porque es que El otro día Iba yo Tranquilamente Y bueno Robé una tienda Digamos ¿Robas tiendas? Bueno, robé una tienda Con un rato Solo una vez Y la policía me paró Subbajé del coche Con la pausa en alto Y uno de los policías Me disparó Tres veces Con el arma y tal Tranquila No digas nada Pero tengo un arma Tres veces con el arma y tal Y luego con el táser ¿No te imaginas? Buenas tardes 70-120 ¿Cómo? Hola Luis, te llamo luego Estoy a punto de algo Te llamo en un minuto ¿El qué? ¡Dímelo papi! Cabego de gala Ya veo ya Vienes muy elegante Y de hecho Yo traje algo Que te puede gustar Ole Ay la puta madre Si tienes una cena de gala Poli policías Poli policías Si tienes una cena de gala Cómete una cigala Pero estáis bien ¿Qué le has dado Emily? Llorada Eh Que viva el amor Pasi amor Y el plus pasalón Amor Fe Y justicia Y confianza Y polvo de hadas Je 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 A mi máquina Oléis que tiráis pa atrás Venid por aquí Anda Voy a abrir Firmarme aquí en la tablet Anda La exención de responsabilidad Que estamos firmando Vais a firmar esto Que quiere decir Que si os pasa algo La CLP nos hace responsable Ok Pero Quiero un arma Venga a firmar Sí, claro Una o dos Te voy a dar Ahí está Yo quiero un taser Que no se os van a dar armas Que os voy a dar un chaleco Y ya Voy a dar un chaleco Pero el chaleco Me quedará bien Con el vestuario ¿Queréis poder darme una bazooka? Un bazooka Venid por aquí Anda Me cago en mi máquina Venga Tiráis Tiráis pa acá Tiráis pa acá El chaleco No sé cómo va a quedar Es cierto El vestido de Emily Es muy bonito Como para ponerle un chaleco Mira ¿Cuál es tu momento? O sea Ahí no es para ligar algo Emily Tienes unos lindos pies Muchas gracias Aunque no se ven Se tapó Mierda A ver Tomad A ver Ojo maravilla Creo que este Trabajo Será para Una persona Que ya todos Conocemos Ya sabe Quién hablo Gordon Sí, sí, sí ¿Puedo coger un sobredito Prestado también? Sí Qué maravilla No sé No te pongas eso Salinas No te pongas eso Porque me cago en mi máquina ¿Eh? Esto es ahí No sé de qué La virgen ¿Así está perfecto O no está perfecto? A ver Sí, así Sí, debe Viva Y un gorrito Por favor Pueden dejar de pisarse en radio Por favor Cago en mi máquina Tengo que llevarme a dos personas Ahora dejo una de puertas abiertas Gustavito Bien dicho, Gordon Vale, pues venga para acá El vestuario de comisaría El vestuario de comisaría Y un gorrito No encontro mi disfraz Y yo el gorrito Esto es decapitán ¡Arra el barco! ¡Arra el barco! ¡Esa era la merche! Tengo la merche del rubius ¡Ay, va que guay! Me pude suscribir de nuevo Cara sonriente Esta cara La merche del rubius Sí, por eso no la compro Yo tampoco Cuesta más que un valenciaga Pues casi, casi, ¿eh? Parecido Bueno, ¿qué? Con la virgen que me parió Ya casi estoy listo, Gordon Mira, mira, mira ¿Ese es, no? Qué maravilla Sí Se ve bastante bien Se ve de lujo En efecto Qué bien Pues ya estaría Estoy en el vestuario, Gustavo Que no vengan Me estoy cambiando No se asuste Mierda, me han descubierto Hola, muy buenas Déjala, déjala En fin No pregunte, Gustavito Buenas tardes No, ¿qué onda? No joda Que nos vamos con Batman Sí, pero no diga nada Te vas a poner el outfit completo Ya te lo podías guardar, cabrón La verdad es que no lo tenía guardado, Gordon Vale, vale Venga Venga, Bruce No digas eso Vírale, vírale Vírale ¿Qué estilo lleva? Nadie conoce a Bruce ¿Qué estilo lleva, Alvar? Bruno, Bruno, perdón No sé de quién hablas Yo tampoco Oye, compa, yo entre la fiesta de allá y esto Yo ya no sé qué pensar ¿Qué fiesta? La que te va a dar esta Agus García Nada, ninguna fiesta No te preocupes Lo ha hecho bien ¿Qué te piro? Uy, así me quedo Que no, que no Ninguna fiesta Mira que estilo lleva así Con el gorrito Es que bueno, en fin Lo de la fiesta de ayer fue demasiado, eh, Gustavito No te lo dije Te miro y te pico, tío Profo, no sé Iba como una berenjena Mira así, eh Así, así Se miro y te bigoteo El primero policía Ya casi estoy Solamente necesito unos guantes Oye, ayer me dijiste una cosa, Agustín ¿Qué te dije? Te dije No, puta madre Me cago en la mierda No lo guardes Sal, sal, sal Sal de ahí Sal de ahí Vale, sí Me has cagao Todo puto inútil Toma, toma ¿Qué? Otra vez Jesús Maldita sea De verdad, de verdad Salinas Eres un puto desgraciado Se te acaba descubriendo tu pareja Vestido de casa, hombre Vestido de casa Cagó mi máquina Déme solamente un minuto Lo hago rápido ¿Te escribe el besito Igual que tú conmigo? O Emily Te miro Y te escribo Te miro Y te escribo el besito Pero es que le digo Necesito a Emily Con Carlos Tony Se me metió todo a lo peso Pero era un sueño Pero acá la comisaría Se están tirando los trastos A entretajos Se me metió todo a lo peso Hace tres días Pero fue fuera de servicio Y fue fuera de aquí ¿Qué quieres que te diga? Me hiciste lo que viene siendo Todo a la anaconda Así que Al día siguiente Y te daste besar a otra Jesús Eso es mentira Eso es verdad Trato de besar a mi secretaria Pero bueno Porque estos son jodidamente mentirosos Quedé con una chica Y no me besé con ella ¿Qué estás hablando? ¿Qué dices? Ayer salió con mi secretaria Lo único que intenté besar Fuiste a ti Y me rechazaste Así que No hables de lo que no sabes Ayer salió con mi secretaria Sí, claro ¿Y qué? ¿Qué pasa? ¿Que estoy casado? ¿Y ahora o qué? ¿Me cago en mi máquina? ¿No puedo hacer lo que me sale Lo que me sale a la punta del cipote? Así Se te va a caer el pene Madre mía Esto puede hacer lo que quieras Puedo hacer lo que me sale a la punta de la polla Qué bonito el amor, eh Qué bonito Sí, sí, precioso Cuánto has conocido, tío, claro Ya, ya Pero tú fuiste la primera Que me hizo la cobra, Emili, no yo Igual ¿Y yo? Claro Igual, igual Si no me conoces Si no sabes nada de mí ¿Cómo aprendes que te dé un beso? Todavía has ido a ganar los cojones Eh, eh, eh Que solo me llamas para quitarte las multas Relaja Relaja Que te va a dar un ataque a la patata, hombre Porque me pongo muy nervioso Me ponéis muy nervioso Aquí en esta comisaría Mira al otro, gilipollas Vestido de Bruce Wayne Y tú con una puta máscara de un piguino Pero quítate eso Me cago, mi madre Que me estoy solviendo, tío Claro, que soy el piguino policial Te pido, tío Pingüino policía No lo entendería De verdad, Gustavito Lo de esta comisaría Pasa de la estén oscura Soy el Polispegüir En un minuto estoy Eh, vamos ¿Le damos las estrellas ninja esa de Batman o no? Sí, 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 sí El otro día estaba así también Estaba en el puente de comisaría Y dijo Batgarra Y se tiró y se abrió la cabeza Pero ahora estoy bien Yo sí Bueno, vámonos Dígame, Gordon ¿Qué tenemos hoy? Espere No puedo hacer equipo con el piguino Claro Sí, sí Equipo con piguino Es tu mascota Soy el polispegüir Soy el polispegüir Batman, García y el piguino Y retoma el patriaje La puta que me parió Vamos a ver Polispegüir Polispegüir El piguiro porrera Al final el forest le acaba dando una paliza El piguino del porro Ah, forest le dio una paliza Sí, porque se pusieron a insultarse en la celda Emily Creo que necesitas un poco más de proteína Toma Sí, la verdad que sí Estoy un poco delgada Ahí está Provecho ¡Jarabilloso! 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 ¡Rápido, no, pido! ¡Entra, entra, entra! ¡Ay! ¡Hombre, grado! ¡Batman! Si se me ha fumado un petardo Por lo menos pases el otro ¿Qué dices, Gustavito? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Por qué? ¿Qué dije? Porque se ha desenseñado un canut ¿Qué tenemos, Gordon? Se ha fumado de dura ¿Pero que vas fumando ahí atrás? ¿Qué tenemos, Gordon? ¡Jarabilloso! 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 Batman, mira hacia adelante Batman Estoy viendo, Gordon Eh, disparos, disparos Disparos, Rauros Madre mía ¿Dónde? Pues yo necesito una pistola Tranquilos ¿Disparos? Emily Seguro que se me daba mejor que el policial ¿Quieres...? Emily, ¿quieres verla? ¿Me copia? Emily, ¿quieres verla? Bad cachimba He escuchado disparos Quiero verla, quiero verla Aquí está Parece aquí donde están ustedes ¿De dónde ha sacado eso? Es la bad cachimba ¿Qué barrería? Negativo, imposible Juy va ¿Lo que se ha liado aquí? Ni puta idea Vámonos, vámonos que nos enjaretan algún detenido Vámonos de aquí Vámonos Vamos con mi máquina Eh, joyería, joyería, joyería Joyería, joyería ¡Vamos para joyería! Pero esperen ese día el caballero de la noche no actúa de día Jesús Obrea Ahora eres el caballero del día Toda la noche Cree en poder esperar seis horas a que anochezca Pero Carlos es el caballero del día Ya está Es un paraguas En el etapa del sal Yo te pude tratar la sobra Lo que pasa es que soy un piguiro Un poco tardado Qué maravilla Es una jodería Qué hostias Nos vemos Dos vehículos Un BMW y un ISA GTR Los dos de color blanco Desconecemos el número de sujetos En el interior J3 Póngase detrás de nosotros ¿Eh? Es cuatro ¡Gordon! ¡Gordon! ¿No crees que sea buena idea que yo haga la negociación? ¿Qué dices? Jáete Tenta ser cara sonriente ¡Todo el mundo al suelo! Maldición, piguino Esto, pero vaya rigura aparte Yo creo que van a perder Vale Quiero ver a los rehenes Muy bien Te siento de un guay Qué poco para ver, Alpes Lo que hacen ustedes aquí Mira lo que tenemos aquí a Batman Mira a ver, eh Arriba las manos Lo que hacen ustedes aquí fuera ¡Gordon! Eso no es cierto Estoy yo negociando No se preocupen No quiero verlos apuntar Me puede explicar por qué Yo tampoco Yo tampoco quiero verles apuntar Pues venga, baja el arma Pero ustedes son ¿Alguien puede explicar qué lección le... Yo soy Batman ¿No lo ve? Batman y el pingüino Así es El pingüino polis, jueguen Por favor, ahí voy a explicar El Batman y los cojones Que son los de las puertas abiertas Tranquilo Joder, me cago en mis putos Buenas tardes, oficial Escucha Pero no íbamos a robar A ver, escúchame A ver, escúchame A ver, escúchame Perdón Le voy a decirle más de uno Ya, porque es que es loco Lo explico Venimos simplemente al llamado Estamos cuidando de Gotham Sí, pero ¿sabes cómo te puedes cuidar de Gotham? Caballero, ¿me escuchas? Que no ve a nadie Que no ve a nadie Estoy hablando alto ¿Me escuchan o no? ¡Vamos, baila! ¡Vamos! ¿Cómo le va, Padilla? Yo estoy acá, custodiando la zona Para que nadie le haga daño a usted Usted sabe que es mi gordo favorito Es decir, mi oficial respetable favorito ¡Ahhh! Me ha seguido Pero... Pero le molesta Oye, ¿por qué no vamos a robar la jodería? Están todos ahí A mí me han prometido que vamos a robar Sí Tienes los rehenes Shhh Mantén silencio, Batman Vale, a ver Ahí tenés a los rehenes Vale, veo dos rehenes Perfecto Tengo dos rehenes Ajá ¿A qué tienes dos rehenes? Vamos a hacer la corta No te voy a decir Dame esto para que me bajes Te pido lo que quiero Y no acepto un no como respuesta Es lo que quiero Es lo que quiero Y nada más Bueno, eso lo vamos viendo Muy bien Sin pinchos Salida limpia por un rehen Sin pinchos Perfecto No, no Por un rehen te voy a pedir Salida limpia, sin pinchos Y... Y nada más ¿Y por el segundo rehen? Te voy a pedir Mississippi Muy bien ¿Cuántos Mississippi quieres? No me negocié los Mississippi No me los negocié Bueno, a ver Tampoco te flipes Son cuatro Mississippi Y se terminó la negociación acá Dos Mississippi Vos te vas rápido a tomar café Y yo me voy a mi casa Vale, vale Cuatro Mississippi Yo no tengo prisa Tengo una jornada de ocho horas por delante No te preocupes Así que te voy a dar Mira, como me suda la polla Misisipis No me interrumpas Por favor Ocho horas de terror Para estos rehenes van a ser Ocho horas Cago en mi madre Silencio todo el puto mundo ya Y tú a la tuya Me cago en mi máquina Vamos a ver Te voy a dar un Mississippi Y estoy siendo bastante generoso No, no Sin pincho, salida limpia y sin helicóptero No, no, no ¿Vos te parece que un Mississippi va en un rehén? Vale, tranquilo ¿Vos tampoco valoras la vida del muchacho este? Un Mississippi te lo mato Por un Mississippi te lo mato Directamente Bueno, entonces dame Tres como mínimo Vale, vale, no Tranquilo, que ya viene el helicóptero para acá Muy bien, como no quieres bajarme de cuatro Mississippi Pues… Metas atemorizando No, no, no Pero el helicóptero… ¿Sabes lo que hacemos con los helicópteros? Espera un segundo A ver, tranquilo Aquí el oficial Wallace Vale, ni un… Aléjate, hostia Aléjate, dragón, tío Sácame a la gente de ahí Sácame a la gente de ahí Porque te mato uno Escúchame, ven para acá Por diosero Que no se acerquen más tibeles aquí, cojones Matalo, matalo Escúchame A mí no… Cero, vale Escúchame, hombre Por diosero No puedes met… Vuelta de hambre Escúchame, soy el oficial Wallace El oficial Wallace El oficial Wallace Sí Me presento Batman Y chingas a tu madre No te acerques Eh, tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo ¡Puto Batman! Que te jodas, tío Joder, hostia Quédame, tío, señores Conmigo Joder, hostia Nadie Madre mía Tío, nos vemos Venga, ábrete A ver, inconsciente no sé qué edad de haberse caído ¿Algo le ha pasado a esa señorita? No sé, yo la he visto en el suelo Madre mía A lo mejor hay que darle con el Bad Taser Me cago en la puta Me cago en la puta Apartaos, apartaos Podre mía Ok Me la llevo Se nos complica la visión Se nos complica Se nos complica Llevo tres Tranquila Me pagan dos mangos por estar acá Me pagan bien No te la jugué No te la jugué Dame dos Mississippi Sácame el helicóptero Ya te he dicho que un Mississippi sin helicóptero Dale, dale Se dé un poquito Se dé un poquito Se dé tú, no te jode Que te lo estoy quitando todo Pero te pedí cuatro Te pedí cuatro y te bajé en el 50% Vale, pues yo te he dicho que te doy los cuatro si quieres Y se queda el helicóptero El helicóptero Pero niño, venga Puto niño Sácame el niño Sácame el niño Hago mi máquina Hago mi máquina ¿Qué ha hecho el pendejo? Sácamelo 10-23 al helicóptero De momento, Rodríguez Aguante un piso, por favor Escuchame una cosa Vale, ya Ya vengo Que solo quería prendeo, pare ¡Fuera de aquí! Mi madre No ves el gatillo fácil, pare Cuando la cama tenga el mismo gatillo fácil, pare ¡Cállate, puto cabezón! Cordon, tipos como esos mataron a mis padres Yo sé qué hacer ¿Qué hacemos con ellos? ¿Qué hacemos con Batman y la otra? Déjalos aquí, coño Que están conmigo Que no están hablando Tipos como esos mataron a mis padres Yo sé qué podríamos hacer Tipos como esos me pegaron tres tiros Ay, la virgen que me parió De verdad, de verdad Si es que al final que voy a estar fumado voy a ser yo Perdón, es que ese hombre me pego tres tiros en la pierna No tenga piedad, Gordon Limpiemos a toda Gotham Claro que sí No hay piedad No hay piedad No hay piedad Gustavito, acerque el patrulla aquí, por favor El patrulla que tenemos en el delante acércalo aquí Dígame Eh, ya está Vamos a hacer una cosa Dígame Como te dije, tenemos dos rehenes Ajá. Salida limpia, pinchos… Sí. Y por el otro te voy a dar… Aquí atrás, al lado del BMW. Y por el otro me vas a dar dos Mississippi y sin helicóptero. No voy a negociar eso oficial. ¿Cómo? Repite, repite. Dos Mississippi y fuera del helicóptero. Ya te he dicho que sin helicóptero es un Mississippi. Ay, Dios, tenés a Batman. ¿A cuánto más querés? A Superman también. A Batman moliendo a marihuana tengo, no te jodes. Ay, Dios, tío. Te lo olvido del pigüiro. Es mi patfragancia. ¿Qué quieres que haga yo aquí? Cachámelos. Escúchame, escúchame. Te cambio, te doy la escopeta y me das tu el bat. Me entro yo y me voy yo con tus colegas. Esto es una puta casa de locos. Gordon, si quieres, puede que entreguen un rehen y yo entro por el rehen. ¿Qué haces, gilipollas? Salvando Gotham, Gordon. Cago en mi madre, Gotham y mi madre. No hace un momento todavía. ¿Cuántos autos son, Cerdo? ¿Cuántos autos son ellos? Un chingo. Más de cuatro. Pingüino, esto está mal. ¿Por qué? Yo se lo digo, cuanto más tardemos, más unidades van a llegar como refuerzo. Mira, ahí estoy escuchando el helicóptero. Ya llega el helicóptero, sí. Yo lo que veo es que se van más. No digas nada, pingüino. Sí, sí, verdad. Yo digo verdad. Pingüino, ven. Vale, hable más alto, que no lo escucho. Para relajarnos, ¿no? Sí, sí, perfectamente. Ah, sí, sí, para relajarnos. ¿Y yo? Trato hecho. Que vuelva el helicóptero a base, Rodríguez. Negociación cerrada en un Mississippi, desde que se sube el último al vehículo, sin pinchos, sin helicóptero y salida limpia. Ahora sí que podemos rendir bien. Es correcto, ¿no? ¿Qué, verga? ¿El último aviso? Me ha arreglado. Nada mejor que un bad porro en la bad joyería. Joyería, joyería, joyería. ¿Cómo el bad pingüino? Venga. Es que tú eres el pingüino y ya está. Tú no eres el bad pingüino. ¿No, qué ponía? Pues nada, soy el pingüino. El pingüino, eres un pingüino, eres un pingüino y ya está. Soy el polispengüin. Ahora soy policía pingüino. Ok. Me gusta el nombre. Otro día soy el pingüino para las caras, otro día soy el pingüino de porro, otro día soy el pingüino de... ¡Espera, espera, vuelva adentro! ¿Qué hacen, qué hacen, qué hacen? ¿Qué hacen? Que lo reviento, que lo reviento. ¿Qué haces? Pa' adentro, pa' adentro, pa' adentro. Pa' adentro, te volve la cabeza. Pa' adentro. Pa' adentro. Pa' adentro. Que la salida no la das tú, que la doy yo. Que la doy yo. Cagón dios. Todas las unidades… Batman, al coche. ¡Quita, Emily, coño! ¡Al Batimóvil, al Batimóvil! Ah, con la otra puerta. Sí. No podemos perder a sus títulos, Gordon. 10-4. Vale, van en dos carros, eh. Van a salir. ¡Salgan! Son dos vehículos, eh. No se vayan todos a por el mismo, por favor. Vamos, tranquilo. Correme la patrilla de ahí. Perfecto. Van a valer bat verga. ¿Ibas porro? No, esa es otra. 10-9. Te doy la orden cuando empezas a contar, eh. Un Mississippi. Ya, cuando quieran. Vamos a por el BMW, vamos a por el BMW. Vamos, Gordon. Gordon. Llamaré a Alfred. ¿Y por qué le llamas Gordon? Gordon, no, Gordon. No me jodas. Pero Gordon, ¿por qué? Se ha quedado dormido el del bloqueo. Uh, bien. Vale, izquierda. Se ocupa las experiencias juntas al Gordon, eh. No sé yo. Derecha. Derecha. Gordon. Izquierda al fondo. Alfred. Por favor, busca toda la información acerca de un Mercedes blanco. Allá a la derecha, eh. Nos han disparao, eh. Yo no soy Alfred, claro que tú eres. Estoy a la derecha. 10-0-0. Hay varios bloqueos preparados, eh. Había dos bloqueos continuos. Ahí se me le meto, eh. ¿Qué pasa? Me patina mucho el coche, no sé por qué. Vas bien, Gordon. No te preocupes. Ahí se me disparo, eh, si quieres. Sí, sí, espera, espera. No la pienso y disparo. Seguimos con un BMW. Tengan cuidado los de atrás. Sí, sí, ni es un tiroteo, eh, compa. Ya no tienen arma. Sí, sí. Pingüino, ¿te sientes bien? Está maravilloso. Si empiezan a disparar, no os bajéis del coche, eh. Soy yo, jugado BBVs. No, es un BMW y un GTR. Vale, vale. Te digo un coche de late. Pensaba que había dos. ¿Qué dices? Eh, nada, nada. Madre mía, los del bloqueos se quedaron bien dormidos, ¿se gusta, Vito? Sí, la verdad. Madre mía. Yo le digo, si veo otro bloqueo, lo disparo, eh, de una. Sí, 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 sí. Ah, viene otro, creo. Tú vaya, se estampan. Se han estampado. Se estampo. ¡Quietos, quietos, 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 quietos! ¡Bat corren, bat corren! Batman, quédese con el lobo. Me quedo con él. ¡Ay! No, pero sí, pero ¿qué mierda es esta? Tranquilo. Buen ciudadano, Gotham lo perdonará. Y usted podrá ser bueno. Pero por ahora tendrá que pagar sus deudas con la ley. Ha sido detenido por Batman y el pingüiro. Y el pingüiro. ¿Pero por qué contratáis enfermos? ¿Os pagan más o algo o qué pasa? ¿Por qué tengo un superhéroe? Ahora hay superhéroes, esto no es Gotham. No soy un superhéroe, soy un protector. Soy el caballero de la noche, soy el vigilante nocturno, soy el vigilante de la noche, soy la justicia hecha persona, soy Gotham hecha persona. Verá, hacemos una cosa. Ayúdalo con sus superpoderes a pasar la valla. Espere que... Muy bien. Por lo que le ocurra es esto. Oficial, permiso para dar con el Bad Taser al tipo. Uy, madre mía, pero me lo dejo grabar, eso voy a dar recibo. Salud, guantazo. Yo le quiero dar con el Taser. Le quiero dar con el Bad Taser, tengo un Bad Taser. ¿Cómo que tiene...? ¿Y yo por qué no tengo de eso? A tú, porque... Concedido oficial. Donde verga, donde verga, lo pillo. Los tatuajes. Es el Joker. ¿De dónde has sacado eso? Es que yo lo tengo. Es que yo lo tengo. Es que yo lo tengo. Y es el de Jared Leto. Mereza el tiro. Es que lo puedo dar con el Taser. Es que yo creo que lo Taser. Tranquila, Emilio. Y luego te dijo dónde. Vale, vale, genial. Lo siento, lo hice por... ¡Oh! ¡Papro Batman! Pobrecito. ¡Ayúdame a levantarme, superhéroe! Lo siento. ¡Ayúdame a levantarme, señor Batman! Es nuestro corecillo de India. Te voy a hacer una cosa. Yo, por el día, soy productor de cine. Podría hacer uno de nuestras películas. Podría trabajar para mí y ser mejor que todo esto. Pero para eso deberá dejar que no vaya a cárcel. Podemos hacer un trato. Batman hace tratos. Yo he visto películas. La trilogía de Nolan es muy buenas películas. No negocio con delincuentes. Ahora me esfumo. El vigilante de la noche, nadie lo ve. Dice que tiene drogas. Venga, vámonos a callar. Venga, luego. ¿Cómo? Esperen, este hombre tiene una mercancía que me interesa. Tiene mercancía. ¿Qué dices? ¿A cuánto el gramo? ¿Qué decís? ¿Pero qué hablas, Batman? Nada. Tiene mercancía. El gramo de Kriptonita para vencer a Superman. Venga, tire. No pasa nada. Así, sí, tranquilos. Tira, tira, tira. Tranquilos. Madre mía. Yo pensaba, Batman, que podíamos hacer tratos. Estás para proteger a... ¡Ah, ah, ah! Y a la siguiente. No paras de tirarme, Batman. Ten más cuidado. No negocio con delincuentes. No soy delincuente. Todos podemos cambiar. Es por necesidad. No. ¿Sabes lo difícil que es tener una mujer que siempre quiere nuevas joyas y nuevas cosas y nuevos coches? Es muy difícil. Por eso Batman no tiene mujeres. Por eso Batman no necesita a nadie. Sí, claro. Buen interés. Buen trabajo, pingüino. ¿Qué te parece si celebramos? Ahí droga en este maletero. ¡Yo checo eso! ¡Yo checo eso! ¡Yo checo eso! Déjemelo a mí. Tranquilo, gordo. Nosotros lo cautamos. Tira para allá, eh. Tengo mi máquina. Yo lo quiero cautar. Tranquilo, el pingüín y Batman se encargan del maletero. Claro que sí. Esto es nuestro. Por favor, déjenme checar. A ver. A ver. Aquí hay Z30 para central. Soy de una 37 para un BMW. Me sacaste el Weim. Pero si no veo una putísima mierda. Ya lo ha sacado. Se lo ha llevado, eh. La puta que me parió. Lo va a jugar el solo. En medio de una navilla. Pingüino, tengo una idea. No tienes idea. Ven, ven, ven. ¿Quién va al maletero, Batman o el pingüino? El pingüino, el pingüino. El maletero. Venga. Pero, Batman, usted no vuela ni hace nada. No me gusta el maletero. No me gusta el maletero. Bueno, soy bachiquetito. ¿Tienes superpoderes? Mi superpoderes es rico. Ah, pues eso es algo que yo entonces también quiero ser superhéroe. ¿Cómo empezaste? ¿Qué empresas montaste para ser superhéroes? Yo quiero. Es información privada. ¿Puedo ser tu Robin? Batman va con Robin. ¿Qué es esto? 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 ¿El circo del sol o qué? ¿Qué cago en mi máquina? ¿Qué faes? ¿Qué faes? ¿Qué faes? ¿Qué tal estás haciendo? Es que me he llevado a los testigos, a los de puertas abiertas aquí. Eh… Madre, que me parió. Que no es circo de patrulla. Que no es circo de patrulla. Soy hasta loca. ¿Se está en el maletero? Miranda, que no. Escúchame, Miranda. ¿Hay un parking aquí o no lo ves ahí delante? Ah, coño. Es verdad. ¿Qué haces? Bájate de ahí, ¿qué haces? Veníos, veníos por aquí. Te limpié el coche un poquito. Algo yo. Venid por aquí. Cabrona, yo iba ahí. No te he quitado el sitio. Ahora va. ¡Esperate, esperate! ¡Ey! Ay, mi madre. Estoy dentro. Estoy volviendo yo. La verdad es que te ríais. No sé. A ver, escúchame. Voy a informarte de tu teléfono y verás que se utiliza en tu contra. Si no, puedes costearte uno si te asignará un oficio. No conozco uno. Raúl Selinas, abogado y amigo. Siempre ha venido a policial y siempre ha venido a un agente de la ley. ¿De acuerdo? No más dos minutos de duración. Pues yo quiero a mi abogado. Lo tienes ahí en el maletero. Ah, pero es Batman también. Shhh. Abogado, sí. Shhh. Calla, calla. Tu abogado… Yo conozco a Raúl. Puedo pasarte su teléfono. Es 70-150. Abogado y amigo. No. Pues ahora, ahora… ahora hablaré con un abogado. Me han tratado muy mal. Me han visto dos veces. Estaba en defenso. No tengo… … armas. Yo no he dicho nada. Yo ahora a un rehen… Si, ¿por qué va a haber sido lobo? A gente ahí. Son muy profesionales. Ah. He detenido a rehenes. No, no. Sácale. Buen trabajo, voy a hacer una emala Así me gusta Vamos a celebrar Buen trabajo, tío Buen trabajo, buen trabajo Hola Ay El cigarrito, el cigarrito después del trabajo Es como un cigarro después del sexo Igual, igual, mismo ¿Qué te va a pasar? Porque se le dan multas por robo a Joy Ay Pues sí que aspiras tú, eh Todo bien adentro, Emily, digo pingüino Sí, sí El pingüino, fubeta, policía Es para mí Oficial Oficial Oficial, permiso para interrogar al Joker Muy bien, acompáñame, guasón Pero este no tiene mucha vida ahí, ojer Yo no sé, ya, yo ya, yo no sé Si yo soy un rehén, yo era solo un rehén Un rehén, mis huevos, guasón Interróguenlo, a ver, a ver que le saque Tranquilo Aplicaré mis técnicas A la derecha Acá hay unas cosas de interrogatorio Nos vamos a hablar cosas Pero hoy mi abogado cuando viene Tu abogado, tranquilo, lo llamaré Sí, sí, sí Ok Acá creo que no, eh Por aquí no es, ¿verdad? No, no, no No Bueno, bueno, nos sirve Nos sirve Aquí me vais a dar foto Ok Sí, lo mismo, sí Échale el pestillo Pero por acá, por acá Ocupamos que él está del otro lado Vamos a dejarlo del otro lado Esa chica es la ideal para Salinas Le gusta el porro y tiene una fortuna Oh, Gordon, ¿qué tal? ¿Qué tal? Jora vos, verás Gordon, interrogaré al guasón Tranquilo Derecha, por aquí Por aquí Que lo voy a interrogar, Gordon Espere, jefe Espere, que va a interrogar Vale, vale, primero voy a cachearle Coño, que quieres exposarle por el interrogatorio Ponte otra vez La habéis cacheado seis veces ya, perro Le he quitado yo un filero y 150 joyas Vale, dámelas, por favor Porque las llevo arriba Mientras lo llevas ahí Me tienes que dar el anillo Había un anillo para mi mujer Le iba a pedir matrimonio esta noche En una cena muy romántica Anda, mira Te parrías Pero es que ya no puedo Foto favorita Oye, una pregunta Gustavito, en una joya de esas ¿Cuántos stocks suelen tener de joyas? 300 o por ahí, ¿no? ¿En dónde está? ¿En Twitter? Ni idea Espera que la subo Se le ha quedado policía, corrupto Yo tenía todo botín ¿Qué dices? ¿Qué dices que tenías todo botín? Joker, guarda silencio ¿Tú que llevaba el botín? Yo tenía todo botín Y de repente Y eras tan sumamente lento Que solo cogiste 150 joyas No había más Pero os lo habéis quedado vosotros Sí, claro Deja de decir estupideces, ¿eh? Deja de decir estupideces Porque cojo y es que ¡Apazo, policial! ¡Apazo, policial! Se ha pasado un poco, cordón Todos afuera Interrogaré ¡Emily! ¡Joder! Ok Empiezo Cuéntame, Joker ¿Dónde conseguiste esa mercancía? ¿Cómo me has descubierto? ¡Joker! ¿Dónde conseguiste tu mercancía? ¿Cómo lo sabes? ¿Quién te ha lo dicho? ¡Lo escuché! ¡Habla! La conseguí hace mucho tiempo Con un contacto ¿Cuál contacto? No puedo decirlo A lo mejor se lo dirás a tu abogado Con permiso Voy por el abogado Oficial, con permiso Debo ir por el abogado ¡Fueron tus padres antes de morir! ¡Ellos me lo dieron! Muy bien Vamos a ver Raúl Salinas Abogado y amigo Cuénteme ¿Qué ha pasado Y por qué está aquí? Acabo de sufrir Abuso policial De un enfermo Y de la policía Me ha pegado por razos También he sido detenido Y me han robado las joyas Que le iba a regalar A mi mujer No me joda Qué mal día Ha tenido usted, eh No sé No sé Por qué Estoy aquí detenido Ok Bueno, déjeme preguntar Di la verdad Guasón Oficiales Procéselo Este hombre no dirá nada No escucho a nadie Ustedes están hablando Hola Ya, ahora sí Ahora sí Bueno Emily Pingüino Nos vamos Déjeme le hablo al inspector García Gordon, ¿dónde está? Estoy arriba Dejando las pruebas ¿Qué pasa? Lo veo en el estacionamiento Vale, voy ahora En la parte trasera Donde nos vimos la otra vez Vale Lo recuerda Muy bien Sí, sí, sí Lo recuerdo Te abriste la cabeza Sí, lo voy Hay que esperar a Gordon Pero hay que esperarlo En un lugar donde no nos espere Ven He estado dando mi sub de Prime A los nuevos afiliados Y así apoyarlos Pero ya estoy ready Para el exclusivo Gracias, amigo Un abrazo Twitter No hay nada En Twitter No te escucho, Emily ¿No estoy hablando? Ahora sí Esperemos que salga Gordon Esperemos que salga el gordo Gordon Con N al final No, gordo Te gusta el gordo ¿Te gusta el gordo? Sí, el gordo ¿Te gusta el gordo? El gordo Tenemos que esperar simplemente Esperemos Lo bueno es que está de noche El que salga por esa puerta Va a ver todas las bragas Pero no pasa nada Pingüino Tengo que confesar Que las acabo de ver yo Claro que son negras No sé qué braga Me he puesto hoy Sí, son negras Son muy negras Como mi traje Por si son negras Escúchame, pingüino Cuando salga Gordon Lo vamos a asustar con un Taser ¿Por qué no le das con el Taser? Le voy a dar Le voy a dar Solamente esperemos Y nos jodemos atrás Muy bien Que parezca que buena idea Y vamos como si nada Como si nosotros No tenemos niña Claro, claro Que buena idea Me gusta Muy bien Por cierto Ten cuidado de caerte aquí Te puedes abrir la cabeza Me lo han dicho alguien No, no Yo no me caigo Yo me bateco Muy bien Soy como una ninja Soy el pingüino ninja Pingüino ninja Me gusta Pingüino policía Pingüino ninja Pingüino porreta Pingüino de Madagascar Os dejo todo Te miro y te pigoteo Genial Increíble Genial Sí ¿Cómo tarda el hijo de puta? Pues sí Está bien ¿Dónde está? ¿Qué hacéis? Hostia ¿Qué haces aquí? Cago en Dios No te había visto Casi te piso Otra Joder La madre Que me parió Venga Apartaibos Apartaibos Cago en mi máquina Apartaibos Ni vos acerquéis Cago en la virgen Que me parió Dios y la virgen A ver Uno Vamos Batman Creía que podía volar Pero Batman Es que no puede volar Vamos Batman La Madagascar Te ha vuelto a fallar ¿Eh? La virgen Claro que sí Cago en mi madre Eso es culpa del COVID Vamos ¿Qué dices? Es que no sale Es un mejor momento Batman Ay Estoy bad bien Gordon ¿Hay algún otro trabajo Para nosotros? Gordon ¡Gordon! Segundo Un segundo Coño Un segundo Un mes más duros Me has hecho pasar Ey Joker Que estés bien Recuerda Pórtate bien Nos verremos Batman Venga Tira a Joker Venga vamos Va por coche Hay algún otro trabajo Para nosotros Gordon De momento no Bueno Bueno Eh Pues seguimos Con el patrullaje Bueno Ah Nos subimos ¿Aló? Bueno Arriba Espereme Que de afuera Ya estoy dentro Muy bien Siempre dentro Siempre Emily Una bad cachimba Una bad cachimba Claro que sí Muy bien Ay Bad cachimba Me gusta Ahora arranco Estoy haciendo Una gestión telemática No se preocupe Tenemos todo el puto día Bad flying Venga Voy un poco Bad high Como putas madreñas Tío De verdad Esto es increíble Me cago a mi madre Sí Pues yo no sé Qué le parece Si la próxima negociación La hago yo Considero tenerlo Bad necesario Para hacerla Segundo Que estoy Dando mensaje ¿Por qué todo le pones El bad delante? No lo podrías Bad entender A ver Pues no lo bad Entiendo Simplemente bad Espere Ramírez Llévese al nuevo ¿Vale? Dile Ramírez Que se joda Vaya a 30 con el nuevo Que está solo Para enseñarle un poco Voy a poner yo pico A todo lo que diga Pico entiendo Me gusta Genial Me pico gusta Es una mierda Escúcheme Eso lo fuma mierda Creo Voy a decirle a Manolin Que nos repara un poco Patrulla Porque si no Si no huele No huele a nada Que Manolin Le repare Al pico patrulla Manolin Manolin Acercate aquí Dame unos golpes Y nos hay que Me ve las bombillas Anda Hago la máquina Oye Juan Viste mi historia En insta De un edit Que te hice Mi nombre es Y veo Que has llegado Muy lejos Te quiero Gracias amigo De reparación Manolin No te preocupes Quiero No lo he visto Pero luego lo veo ¿Te parece? Agustín García Agustín García Nada Que me gusta decir su nombre Agustín García Yo lo digo Jo con gracia Agustín García Agustín García Agustín García Agustín García ¿Pero qué es que me va a ir Estaba tan llonga Me cae con mi máquina Esto es lo Vamos a ver Arriba o abajo Creo que es abajo Bueno, no estoy seguro No, es arriba Agustín García Hola 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 ¿Qué pasa en el VAT hospital? Sí, García En el Ey, ey, qué pasa Ay, la virgen que me parió De verdad Qué pasa Que te jodas ¿Qué pasa, gilipollas? Deja a hacer el momo Eso es tu 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 Qué putería ¿Quién disparó con un Taser ahora? ¿Gilipollas? Agustín García Agustín García Agustín García Agustín García Tiene mucha putería Pero para lo Eh, mi compañero ¿Dónde viene? Yo estoy viendo ¿Qué haces con un Qué coño Que tiene un Taser El puto Batman ¿Qué haces con eso Animal de mellot? Es el Yo también No sé qué canal ¿Pero qué? ¿Por qué escucho ¿Voces? Yo también Escucho voces Ya, como yo Estamos en esquizofrenia ¿Qué cojones tú? ¿Qué cojones tú? Que va, para que se me pase Porque pensé que eras tú Que se te estaban pasando De a los efectos De a la ducha Vamos a tirar el carro al agua Hola, hermosa ¿Podemos tirar el coche este al mar? Hola, chicas ¿Qué? ¿Todo bien, señorita? Hola ¿Cómo estamos? Señorita Necesitaba Necesitaba de ayuda ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Sí, me quedan tiradas Se me acaba la gasolina Vamos ¿Hola? Eso va a ser maletero Vaya putada Sí Vamos al maletero Vale, vamos a probar gasolina Vamos a ver No, no, el pigüino no se mueve ni un lado ¿Cómo? El pigüino se queda Jardos ¿Qué ha pasado? No sé Lo siento ¿Por qué le ha dado tirada? ¡Cordon! No, pero nada, adiós No, tiradas se quedó Cállate ya, coño Que se quedó ya tirada Es para que espabile Que encima te quería echar aquí Justo, ¿verdad? Cetera ¿A dónde nos dirigimos? Gustavito, ¿alguna vez pensaste que ibas a patroler con el pingüino con Batman? Eh, no Es tu primera vez Gustavito Esta madre Pasan cosas muy raras Pasan cosas muy extrañas aquí Mira, de verdad Salinas Voy a ir ahí atrás Voy a coger el taser Y te lo voy a meter Tanga dentro del culo Y voy a disparar Que vas a ir echando chispas por los ojos Me cago en mi máquina No sé quién es Salinas Bueno, ¿dónde pilló el taser? ¿De dónde has sacado eso, Salinas? Información confidencial No, pues nada Vamos a dar una vuelta Ya te digo, ya te digo Me lo hizo Fox Vamos a la zona de este No quiero hacer un recaudo aquí al norte Dale, dale Abre un parámetro C40 va a realizar un código 7 Voy a saltar del coche, eh, Gordon Rosate, rosate Gordon, voy a saltar del coche, Gordon No eres imposible, que te vas a matar Gordon, salgo del coche Como saltes del coche Sabes quién te va a recoger, ¿no? Te lo digo Gordon, salgo del coche Gordon, voy a saltar del coche Gordon, te lo juro Gordon, me llaman Alfred Alfred, Gordon parece que me va a matar Madre, que me pario ¿Quieres hablar bien, por favor, papi? Tengo un amigo de montarte Alfred, Gordon Gordon me está llevando a la montaña Se dio cuenta del dispositivo que me dio Fox El BatTaser ¿Dónde tú estás, papi? Salinas, bájate de ahí No sé quién es Salinas ¿Qué haces? ¿Dónde vas? Un saludo y te la chupo Cuidado, idiota Cuidado, idiota Les voy a dar Les voy a dar Les voy a dar Te cago un día Estás como las putas mierdas ¿Pero qué haces? ¡Gordon! Ni Gordon ni Gordon Háganlo a Virgen ¿Pero qué haces? ¿Estás loco o qué? ¿De dónde has sacado el puto Taser, Salinas? Creo que se me ha bajado un poco, eh El Taser Salinas De verdad, me estás tocando los cojones ya Con lo del Batman Y con lo del Batman Y la de mi madre ¡Ah! ¡Cago en Dios! ¡Espabila! ¡Ah! ¡Hoyo uno! ¡Venga! Salinas, de verdad Ya está bien ya Con las putas drogas Coño, si estabas sobrio hace Una hora ¿Qué me estás contando? Sí, pero te tardaste en llegar Y no supe qué hacer ¡Mira, ha vuelto! ¡Ha vuelto! ¡Ha vuelto! ¡Ha vuelto! Muy bien, Salinas ¿Quién cojones te ha dado el Taser? Ah... ¿Lo compré? ¿Cómo que lo compraste? ¿En una tienda de armas? ¿Simplemente para defenderme? Esto no se vende en una tienda de armas ¿Alguien te ha tenido que dar ese Taser? Salinas ¿Me lo regaló un amigo? ¿Qué, amigo? Eh... ¿Me lo dio un amigo? ¿Un amigo cercano? ¡No me lo vayas a quitar, hermano! Salinas, Salinas Espera un momento, espera un momento ¿Sí? ¿Llevas 10.000 pavos en fajos Dentro de la armadura? ¿Me estás vacilando? ¿Sí? ¿Me estás vacilando? ¡Eh, sin agarrar nada, eh, tú! ¡Colitas! No, no, esto ya lo agarro yo, tranquilo No, espérate, pero ¿qué haces? ¡No, no, no, García, García! No, 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 no Sí, 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 García, sí, sí ¿García? ¿García? Mira, mira, me cago mi máquina, Salinas Luego hablamos, date la vuelta García, me estás jodiendo, eh Sí, sí, te voy a joder luego bien Luego hablamos Cago mi madre Estoy casi con tanta plata, compadre ¿Qué haces? Es que yo estoy flipando El Salinas este, me cago la virgen Vamos a patrulla Pero ese dinero lo necesito Necesito ese dinero No, si me la plata esa me vale verga Espérate, esperamos aquí ¿Puedes ir por el coche? Gustavito, por favor Porque yo ya no sé ni dónde estoy No sé ni dónde estaba Joder Salinas Crías, quítate esa puta mierda de la car. Prefiero... Sí Escúchame, ¿quién coño te ha dado el puto táser? Me lo regaló un colega, un socio ¿Qué socio, qué colega? Ah, García, por… Por lealtad y por… La lealtad me la paso por el forro de los cojones cuando hay armas policiales rulando por la ciudad, así que desembucha. García, el código de abogado y cliente me… Ya, el código de abogado y cliente también me puede decir que te he financiado ilegalmente y te puedo decir a ti muchísimas cosas más que podría coger y destruir toda tu puta carrera. Espérate un segundo. ¿Quién coño es? Dime. Ok. Rápido. Busca a alguien a quien joder en tu lista de contactos. Vale. Vale, vale. Escúchame. Escúchame, escúchame. Probablemente dentro de poco te daré un nuevo trabajo ¿vale? Eh… Vete preparando el rifle francotirador y ya te diré la ubicación ¿de acuerdo? Es una oficina que está de abogados en el norte de la ciudad. ¿Cómo? ¿Eh? Venga, perfecto. Venga, muchas gracias. Sí, sí, lo odiamos. Venga, vayan preparando calibre 50 ¿de acuerdo? ¿Pero qué haces, idiota? Que le deje el pecho, vamos, como si fuera eso un queso brujer. ¿Pero qué dices? Bueno, bueno, venga. Eh… Vale, vale, no se preocupe. Venga. Pues nada. ¿Pero qué dices, idiota? Idiota, idiota. Encima me insulta. No, no, pero… Salinas, escúchame. Ya he demostrado bastante como para demostrarte que soy de confianza. ¿De mí qué coño te ha dado un puto taser y por qué coño vas con 10.000 putos euros en fajos encima? Necesito esos 10.000 euros. Que sí, yo te los voy a dar, pero quiero que me… Bueno, los 10.000 son de nuestros… Los 10.000 son de nuestros peces. Hoy vendieron unas cuantas cosas. ¿Ok? Sí, aló, ¿qué? ¿Quién es? ¿Qué pasa? Dime, dime. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Emiliana? Sí, sí, estamos aquí. Te la mando ahora mismo, Gustavito. Venga, ahí vienen. Está aquí, está aquí conmigo. Toma, toma, toma. Y mira, escúchame. ¿Sí? ¿Cómo está, Malvar? Está picoteado. Me han descubierto. Vaya por dios, ya has perdido la dignidad. Dime. Que vaya mal. Ay, la madre que me parió, ¿verdad? Estos de putos locos, ¿eh? Ah… ¿Qué les parece si me dejan en comisaría, eh? ¿Juego con mi culpa? Bueno, hay alguien que está mandando susurros para que vaya… No los pelen, no los pelen, irías a… Mira qué bonito. Fierro verdadero. Ah, vale, te he cuidado. ¿Cómo he pillado a Andaltaxer? Sí, se lo he quitado, claro. No, pero ¿cómo lo he pillado? ¿Qué cómo le he pillado? Subiéndose a un tractor. Segué un tractor amarillo. Genso que se lleva ahora. ¿Billy? Digo, pihueino. ¿Eh? ¿Qué pasa? He vuelto. Has descubierto, has perdido la dignidad. No, tranquila, he vuelto. Ajá, vale, vale. En los sótanos de su fracaso siempre hay una planta más. ¿Cómo? ¿Una planta? ¡Auch! Yo la quiero. Eso de lío. ¿Dónde hay una planta? Que yo quiero. Me dejan en la bad comisaría. Sí, sí, vamos ahora a la bad comisaría, no te preocupes. Muy bien. Pero yo me voy, eh. Tipo, llego y me voy. ¿Cuánto falta? 706 dólares. Claro, tú también te vas, Emili, que ya acabó tu tiempo. Yo también me voy. Claro. ¿Ya la puedo repetir? Sí. Vale. ¿Pero qué te p***as? ¿Yoku o qué? ¿Con mi máquina? Fue graciosa. Vaya, lo repito, que me va a gustar. ¡Vaya, el semáforo! A ver, aquí 130, aquí 140. Vamos a entrar en pre-volucida. Exactamente, compa. Ya le digo, estoy viendo cosas aquí invadiendo el carrer. Emili, dame tu número. Vaya, lo repito. Me va a gustar, ha sido divertido. Eh. ¿Vagón Díaz? Tranqui, es lo que haces, es lo que haces. Ay, tu puta madre. Estoy volviendo a Yoku. Yoku. Yo también. ¡Emili, dame el bad número! ¿Mi número? ¿Qué te quieres, triscar a la Emily? Yo te lo doy ahora. No, no, simplemente me gustó para fiesta. Ah. ¿Cómo te llamó Salinas? Sí, Gordon. Gracias. Sí. Habuta ahí. Apunto. 91504. 91504. He hablado con el SS, el doble SS. Ha dicho que está por ahí, por el casino. Ok. 91504, ¿verdad? 91504, ¿eh? Muy bien. Nos vemos, Emily. Has hecho un gran trabajo. Buen viaje, Batman. Volveremos. Estaba a la mejor tarde. ¿De qué tal? No. ¿De qué tal? No. 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 Gracias.